Medellín Urbano otra vez, para que con música y cultura vives, tenemos artistas, notas y DJs, para que lo goces, este donde estés, aquí en aquel. Con feo me conecto con lo sano, se respira el arte en el Medellín Urbano, cultura pa'l pueblo, pa'l combo, pa'l barrio, hoy en la pantalla se abre el escenario, yo, Medellín Urbano. Nueve de la noche en punto, nueve en punto otra vez, la cita con la cultura urbana, con la música urbana, con los artistas urbanos, ese es el espacio que le brinda y la plataforma que tiene Telemedellín para presentar a todos los artistas de la ciudad en todas sus líneas que estén vinculados con la música urbana, hip hop, dancehall, reggaetón, hip hop, dancehall, reggaetón, electrónica y todo lo que se vincule con la música urbana, tendrá su espacio acá en Telemedellín. No pueden olvidar que va los viernes a las nueve de la noche, viernes nueve de la noche, viernes nueve de la noche es la cita. Hoy tenemos un programa bien especial, pues la vez pasada recordábamos los inicios del reggaetón, cómo se formó, cómo nació gracias a los jamaiquinos, cómo pasó y los panameños fueron los encargados de explotar toda esa cultura urbana que luego va a recibir en los caseríos en Puerto Rico, y de ahí van a ser, gracias a Orlando Bloom, que era un panameño que hacía maratones de reggae, reggaetón, de ahí salió la palabra, los boricuas van a popularizar algo llamado reggaetón. Hoy nos vamos a quedar en el dancehall, para hablar del dancehall nos tenemos que ir por allá hasta la década de los 50, cuando los jamaiquinos que se inventaron todas las corrientes musicales en el mundo, inventaron algo llamado el rocksteady, inventaron el ska, inventaron el reggae, y cogieron el reggae y le hicieron una variación en la base musical, en el dembow, y de ahí van a hacer algo llamado dancehall. Dancehall, y cuando usted revisa las letras de los jamaiquinos, ve que son canciones muy sociales, que hablan de dos temas básicamente, amor y sociedad. Vivían un tema de la esclavitud, venían de la esclavitud regida por los ingleses, y ahí es donde van a hacer el dancehall. Hoy vamos a hablar de dancehall local, hoy vamos a recibir uno de los mejores exponentes del dancehall en Colombia, una voz, un estilo. La canción o el jingle que ustedes escuchan al inicio del programa de Medellín Urbana, es gracias muchachos, con bulla, recibamos a Yandú. Medellín Urbana otra vez, para que con música y cultura vibres, tenemos artistas, notas y DJs, para que los voces estén donde estés, aquí. Con fe lo me conecto con lo sano, se respira el arte en el Medellín Urbano, cultura pa'l combo, pa'l pueblo y pa'l barrio, hoy en la pantalla se abre el escenario, yo. ¡Medellín Urbana! ¡Fuera, fuera! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Oh, Yandú, Yandú, Yandú! Bienvenido allá a la silla de la gente famosa, acá el tarro del presentador. Yandú. Quedó claro que se llama Yandú, ¿cierto? Dancehall. Dancehall, esa es la palabra que define mi proyecto musical desde hace aproximadamente 10 años. ¿Cómo llegas? Uno revisa un poco la historia de los artistas, sobre todo los que están vinculados con la música urbana y siempre arrancaron por el mismo lado, que era el tema del hip hop. ¿Cómo conociste el dancehall? ¿El dancehall lo busca uno o el uno busca el dancehall? ¿Cómo es la cosa? Yo creo que los géneros musicales son los que se encargan de encontrarlo a uno. Creo que el artista no sabe al inicio qué género musical es el que quiere. En el caso mío yo tenía 13 años, 14 años y inicié haciendo hermano un montón de cosas. Me metí en una orquesta de salsa de son cubano, componía. Me gustaba mucho el freestyle, la improvisación, las calles, el rap, lo que vos decís. Y ya por medio del hip hop fue que empecé a conocer el dancehall. Empezó a entrar toda esa música hermano de Jamaica, que llegó Capeletón, que llegó Cisla Calanchi, que llegó Buju Banton. O sea, empezaron todas esas olas Ninja Man, Yellow Man, Beanie Man, toda la ola de la Ola School, Chava Ranks. Chava Ranks, para les paso el dato, la palabra Dembow la saca los panameños de una canción de Chava Ranks, que se llama así Dembow. De ahí nace la palabra Dembow, que es la base musical del reggaetón. Conoces todos esos artistas, ¿cierto? Y ahí es donde te vas a nutrir musicalmente. Exactamente. A nosotros la música nos llegaba por CDs, nos llegaba por cassettes, a nosotros la música no nos llegaba por internet en ese tiempo, ¿cierto? Nos llegaba a la música que la tía de la USA le mandó el CD de Sean Paul el último. Con los tenis. Los tenis y el CD. Con la chaqueta y la gorra de New York. Entonces, ya ahí fue cuando empecé a encaminarme en esta música y tengo pues raíces muy arraigadas a esta cultura. De pronto también tengo familia afro por algún lado. Entonces, yo creo que todo fue una mezcla y una explosión y me quedé ahí en esa música. Cuando vi que lo podía hacer, que me daba para hacerlo, me instalé ahí en ese género. Bueno, Yandú tiene, antes de ir a revisar un video de Yandú, Yandú tiene una particularidad, además que es un talento, una cualidad, que eso es de él, eso viene con el artista y es improvisar, ¿cierto? Entonces, vos le das una palabra a Yandú y él te genera toda una canción. Pues, o al menos un freestyle, un rapeo. Ejemplo, si yo te digo, botella de agua. Botella de agua, la botella de Dios. Botella de agua, la que aclara mi voz. Botella de agua, me la voy a tomar. Mientras con fe lo voy a improvisar. Y en el programa no quiero parar. Porque yo vengo es a matar. Capital urbana lo va a construir. Como el agua vamos a fluir. ¡Fuera! Vamos a darle otra palabra. Que esté muy de moda ahora. Vamos a hablar de, no sé, Telemedellín. Algo improvisando con Telemedellín. Vamos a hacerlo suavecito. Ya, dice. En Telemedellín me relajo yo. Viendo el programa que ya llegó. Porque con fe lo sí se pegó. Tú sabes bien para el combo. Telemedellín. Cantando, improvisando como un sallallín. Me meto en esta letra. Tú sabes el MC. Lo tira así. Do re mi. Fa sol así. Original Yandú aquí. ¡Pum! ¡Blessito! Vamos a ver el video de Yandú. Este es el talento. Un duro, un duro para la improvisación. La canción es ¿Cómo? ¿Cómo fue que fue Abundant Blast? Ave María, candela, 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 candela de la buena, sabrosa danza mezclado con algo de mumba, ¿sí o qué? Sí, exactamente. Yandú, ¿cómo nació la canción? ¿Dónde grabaste el video? Bueno, la canción nació de algo muy simple. Yo estoy parchado en un centro comercial con mi empresario y con la esposa de él y estaban charlando y ella llegó y le dijo, hey, ¿cómo fue que? Y yo dije, ¿cómo fue que? Eso es muy paisa. Entonces me metí en el cuento de hacer la canción, me puse a escribir ¿Cómo fue que? Salió la canción, se hizo bajo la dirección ejecutiva de Mauricio Cardona y bajo la dirección de producción de Tyron Films. Lo hicimos con un excelente equipo de trabajo hermano, eso se hizo en el 2020, pospandemia, perdón, prepandemia, antes de que llegara la pandemia. Y pues la canción le ha ido muy bien, va casi para 60 mil y la verdad no la hemos podido promover hasta el momento por la situación. Pero va bien, gracias a Dios. Bueno, yo quiero encontrar en mi vida a una mujer que me hable así, ¿cómo fue que? Yo quiero casarme con una mujer que diga, ¿cómo fue que? ¿Cómo son las redes sociales de Yandú? ¿Cómo te encuentran para que la gente revise más el proyecto musical? Bueno mi gente, es muy sencillo, jahndu.com, yandú.com, ahí está, yandú.com, encuentran mi página, mi plataforma, ahí están mis redes sociales, están mis tours, mis viajes, los próximos eventos que se puedan hacer, entrevistas, etcétera, ahí van a encontrar toda la información mía. Antes de irnos al corte, por favor, Yandú, 10 segundos, porque ese más le queda brutal esa canción, Champion. Champion, dice así. Original Yandú, Yandú con homenaje a Buju Bantan. Él es Yandú, Dancehall, lo hacen un corte y volvemos. Ya, man.